¿Oís esta vocecita élfica? ¡Estamos aquí con Sergio Bestos! ¿Qué pasa? ¡Ey, el secretín! ¿Qué tal? Vale, voy rápido, que tengo poco tiempo y muchas cosas que contaros. Vas a hablar del fondo de Facebook, ¿no? Como la semana pasada. Yo estoy en Facebook porque la gente está loca, solo quedan locos ahí, ¿vale? Y yo estoy con ellos. Entonces, la semana pasada... No tiene nombre la sección, por cierto. Y he recibido mucho comentario de que la sección se parece bastante a la que hacía Ponce. Entonces, si este vídeo que se va a subir llega a mil likes, la sección se va a llamar lo que hacía Ponce. ¿Vale? La semana pasada dije que si llegaba a 200 likes, he enviado a una baraja de cartas a una bruja de México y ha llegado a 300 likes. Y la he enviado. Y tengo foto, que soy yo, sostiene la baraja. Y si os fijáis, y se amplía la foto, veréis que la baraja la he cambiado un poco y he puesto la cara de Santiago Abascal. Es el rey de bastos. Sí, ahora mismo... Está guay, pero estoy a Luis de Ponce, tío. En México va a haber una bruja adivinando el futuro a mexicanos con Santiago Abascal. Viendo así, tu futuro es emigrar. Santiago Abascal prediciendo la inmigración. Entonces, vamos con... Que sigo donde las brujas. Vamos con las brujas. Tengo una historia muy bonita que es un Facebook de unas brujas, ¿no? Sí, es un grupo privado de brujas. Sí. En el que si haces promociones de brujos te echan y cosas locas te echan. Entonces, Arely dice... Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sería alguien tan amable de compartirme algún ritual para distanciar a personas molestas del trabajo? ¡Uh! Gracias y bendiciones. Ojo, que no está cómoda en su trabajo y quiere que... Muy bien, Sherlock. Entonces, Daniel responde... Daniel responde... Buen día. Cuando hablas de distanciarlos, te refieres a que los voten o a evitar el menor contacto posible. Ojo, que Arely no se había planteado que podía echar a gente. Arely estaba en plan, quiero que le cambien de sitio. De repente, Daniel ha llegado abriendo horizontes y dice Arely... Que los voten. Fuera esa gente. Y cara sonríe. Daniel dice... De ser posible... Ojo, que se empieza a poner complicada la historia ahora, ¿eh? De ser posible recoger tierra de sus zapatos o del lugar donde trabaje. Realizar fechas de cuatro salidas en una tumba con el nombre de la persona. Es que esto es lo que ha escrito Arely, lo traducimos. Que salga cuatro veces a su tumba y buscando el nombre de la persona a la que quiere que voten del trabajo. Pero, o sea... Y luego dice... Está muerta. Exponer lo que sea el espíritu con una vela negra y, ojo, y volar con pólvora. ¿Eh? O sea... Terrorismo. Es decir, Daniel está recomendando para hacer magia, terrorismo. Sí. Y Arely dice... Lo voy a hacer. No. Muchísimas gracias. No. Sí, pero la cosa no queda así porque Dani dice... Recuerda pagar a ese difunto algunas monedas. Es decir, que pague al difunto con monedas una taza de café y un cigarro. Pues ya sabemos lo que viene después, ¿no? Muñeco de barro. Claro, digo, fantasma, pues lo mismo, muñeco de barro. Y Arely le contesta... Sí, ¿verdad? Eso me quedé pensando después. Claro. Gracias. Qué amable. Pero, ¿qué? O sea, ahora mismo. Arely está poniendo bombas en México o en Bogotá. Pero hay una persona que está poniendo bombas por este grupo. Y tengo otra historia. A ver. A ver. Voy bien de tiempo. Sí, sí, sí. Es que voy... Es que me dicen que tengo unos minutos y yo tengo muchas más cosas que contar. Claro. Mira, estoy haciendo tiempo para ir a hablar más rápido de Raúl. Soy bueno en esto, ¿eh, Raúl? A ti no te hace falta ese tiempo. Venga, la siguiente. Estefanía dice... Hola, buenas noches. ¿Por qué en mi casa de repente hay bastantes moscas y de repente ya no? Ojo, Estefanía. ¿Podemos comentar que en el fondo de esta publicación hay fuego? Sí, sí, es que pasa mucho. Cuando no saben qué poner, ponen esto en esta página de brujas. Es increíble. Y Estefanía aclara... No dejo que se me acumule algo. En plan... O sea, no es mierda. No soy una verdad. Y vuelvo a insistir. Aclaro, siempre tengo limpio. Vale. Agua le contesta... Hija, que tiene mucha fuerza espiritual y al mero hecho de caminar, ya con solo eso, ya causas envidias y normal que te visitan las moscas. ¿Eh? Que causa envidias. Y que la visitan las moscas porque causa envidias. ¿Sabes? Así visto. Y Estefanía dice... Oh, ya, qué mal. Pero dice de repente... Tú, yo no hago nada malo, ¿eh? Gracias. Pero ¿quién es esta Estefanía? ¿Quién es? Yo he investigado. ¿Quién es? Yo he investigado, claro. Yo he investigado. Yo he investigado, claro. Entonces, en 2018, puse una publicación que decía... Hola, una pregunta. De repente huela plático quemado y de repente se va y no es afuera, ya cara todo. Siempre es de repente. De repente huela algo y luego ya no. Entonces, Roberto, muy educado, le contesta... Revisa tu instalación eléctrica. Aquí no hay magia ni nada. Es típico consejo místico. Y Estefanía dice al rato... Cierto, revisé y tenía mal una conexión y ardió la pared. Gracias por el consejo. Yo sabía que había fuego aquí. Esto es real, ¿eh? Y luego, Estefanía... O sea, Estefanía lo que necesita no es magia, es un tutor legal. Volvemos a la mosca. Volvemos a la mosca, rápido. ¿Cómo? Olga, una persona, le responde... Yo he pensado alguna vez que esto pasa porque alguien te está mandando mal de ojo. ¡Uh, lo de la mosca! Claro. Dice, también puedes buscar la explicación más lógica, que sea porque tienes fruta acumulada en algún sitio y las atrae o algo así. Pero, hombre... Estefanía se raya y dice que está limpio. ¡Cojones! Aquí ya se está enfadando. De repente aparece Gracia, que dice... Pero a ver, ¿dónde vives? Porque si vives en un pueblo perdido, pues lo mismo normal tener moscas, digo. Y Gracia insiste, dice... En mi pueblo hay moscas y no pasa nada tampoco. ¡Viva Belmonte! ¡Viva Belmonte! Claro que sí. Unos días después, este feed dice... ¡Ojo! Que no aprende. Dice... Hablé con mi compañero de piso y me dijo que acumuló una bolsa de basura y que se lo olvidó. ¡Gracia! ¿Cómo es el misterio? Y Olga le contesta... ¡La puta fruta! ¡La puta fruta! ¡Qué parada! Así que estas han sido mis dos historias de Facebook de la gente loca de hoy. Están guays, tío. Yo la llamo de esta sección mejor que la de Ponce. Sí. Yo creo que si se llama así, a las que hizo Ponce las vamos a llamar lo que hará Bezos. ¡Oh! Me gusta. ¡Brujería! ¡Brujería! Así que nada, chicos. ¡Qué bonito! Pues ya lo sabéis, chicos. Cuidadito con el fuego y no acumuléis fruta. Esto es el nombre de la magia. Gracias. ¡Bezos! ¡Brujería! 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 ¡Brujería!